Primero fue el periodismo, después la literatura y más tarde la editorial. En el discurrir de nuestro paisano Ezequiel Todoro en el mundo de las letras, acaba de publicar en redes sociales que hace cinco años publicó su último libro, el tercero de su producción, desde el manuscrito de Avicena, siguiendo por cuaderno negro con plot contra Franco y corrupción en España, los trapos sucios. Su editorial, Abán, le viene ocupando mucho tiempo. Este año, Ezequiel Todoro se ha animado a emprender una nueva aventura literaria con una novela de la que ya lleva escritas 150 páginas. Es un libro de aventuras ambientado en los años 80 y relacionado con lo ungulín. En la actualidad, Ezequiel Todoro se está documentando en los libros de Yo fui a EGB, entre otros lugares. Ezequiel Todoro dice que recibió el número dos que le regalaron sus amigos Javier Izar y Jorge Díaz hace unos años. Y en este Papá Noel le han regalado los otros tres libros y la camiseta de V, así como también la del gran héroe americano con la que figura en esta información. Ezequiel Todoro dice que los años 80 no regresan porque nunca se fueron.